Bueno, mi nombre es Marcelo Guerra, presidente de la Cogredor Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá. ¿Cuál ha sido la participación de la CONAPIP dentro del encuentro del CCCICA celebrado en la ciudad de Panamá? Bueno, la primera vez es un encuentro que hemos tenido en las experiencias nacionales. Como presidente es la primera participación que hacemos en el 3AMACUAPE para coincidir en varias estrategias nacionales de los pueblos indígenas versus afro-descendientes. En este sentido, el manejo que nosotros hemos tenido con las experiencias actuales de hoy y ayer ha sido una experiencia de muchísimos, que debe ser a nivel nacional conocer la realidad del tema nacional de pueblos indígenas y verso de otros pueblos, como el caso de afro-descendientes, que también tiene que pasar la misma situación, lo que se llama la decriminalización de cualquier gobierno que viene. En este sentido, la ley que exige a nivel nacional, bajo una constitución, pero al momento la constitución pasa por el piso, de manera que los pueblos, en el caso de los pueblos indígenas, siguen luchando sobre el tema territorio, también siguen luchando sobre la demarcación y defensa territorial a nivel nacional y también vemos lo mismo los afro-descendientes a nivel de Panamá. ¿Quiénes son los grupos indígenas que participaron de este encuentro? Bueno, aquí, en este caso, de parte de la coordinadora nacional, de los pueblos indígenas, ahí participan los punas, los enveras, los noves. En este caso, no vivo la participación general. En el caso de la estrope, de la comarca de Ouglé, y hemos visto a algunos de los mujeres enveras, en Wounan, y otros territorios. Y eran autoridades que participaron con cinco autoridades en el marco de la consulta, la reunión esta que se llevó a cabo.